¡Es imposible que el amor se encuadrará! ¡Entre una vez! ¡Uyará y volverá! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ¿qué impresiones les dejan ahorita después de este concierto? Vamos a ver, uno por uno. Híjole, el público de Mina fue espectacular. La verdad, el concierto se alargó precisamente por eso. ¿Están ustedes de acuerdo, muchachos? Completamente. Es un placer tocar para público tan prendido. ¿Usted qué opina acá? Lo mismo, ¿no? Es una sorpresa que de repente que no vengamos tanto por estos rumbos y que responda así la gente, pues siempre es un regalote, ¿no? Eso es un plus al viaje, ¿no? Mira, la verdad es que estamos muy contentos de estar por primera vez en Minatitlán. Edgar ya ha estado la segunda vez ahora, pero creo que este proyecto tiene para más. Ahora que la gente reacciona con nuestras canciones, es algo que no esperábamos y sentimos muy bonito. De donde vienes, de donde fuiste, de lo que pasa, de lo que pasa, de todo, de todo quiero ocupar. Vamos a hacer más conciertos ahora cada uno, ¿no? En solitario, con la respuesta que hubo hoy, con el apoyo. Yo también la primera vez que vine me sorprendí mucho de que cantaran mis canciones porque jamás había estado aquí, no había traído mis discos, no nada. Así que, pues bueno, estamos muy contentos de cómo nos han tratado. ¿Usted qué opina? Pero, nada, para mí es la evidencia de que el público solamente necesita estar expuesto a nuestras musas para que se queden un rato con nosotros. Lo único que no tenemos necesariamente así radio, etcétera, pero una vez llegan aquí, se llevan la experiencia y yo creo que van a seguir viniendo con toda esta magia. ¡Gracias! 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 Ok, bueno, todos ustedes tienen discografía, tienen material como solistas, ¿no? ¿Qué los motivó a hacer esta gira juntos? Bueno, pues la idea es precisamente provocar las cosas que suceden hoy, poder mostrar el trabajo de distintas personas en un mismo momento para que se puedan, por ejemplo, llevar un disco a sus casas, como dice Charlin, llevar la experiencia y con eso, digamos que darle más fuerza al movimiento de cantautores que estamos impulsando, porque juntos siempre hacemos cosas más interesantes y siempre es más atractivo también para que la gente venga y entonces conozca el trabajo de todos, ¿no? Si ya conocí el de algunos, pero no conocí el de otros, se va a ir enamorando de las canciones, porque de eso sí estamos seguros, ¿no? Que todos nuestros compañeros tienen unas canciones maravillosas y que al final les van a terminar gustando. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! El mío es www.myspace.com Salvador Avina con V y con N ¡Gracias! ¡Suscríbete ¡Gracias! 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 Quiero mandar un saludo al público de TVNautas.com.mx Por favor, apoyen la canción de autor Un saludo para TVNautas.com y soy Edel Juárez Abrazo, un saludo Hola, yo soy Lascano Malo y un saludo a TVNautas Y recuerden que el que tenga perro que lo amarre y el que no, que no lo amarre Y estamos en contacto, este, véanos Amigos de TVNautas.com.mx Mi nombre es Edgar Oseransky Gracias por sintonizarnos, por vernos, por escucharnos, por oírnos a través de esta página Yo soy Charlene Arián, esta es TVNautas, quédate con nosotros Díame tu nombre Con almas tú sin vos Y dime Que tú eres Por almas a mi amor Y verlo ahí Y dame, beso grande O dame, dame grande Con almas tú 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 Y dame lo que quieras A la vida de la vida de la vida Enciérdame tu viento En la luz con tu corazón una el sol a ah soy las que no malo y nosotros somos como Y recuerda que este es el falo que está al final